5. Práctico recipiente dosificador con escala de medición en los laterales, ideal para azúcar, harina en gramos y para líquidos. Fabricado en plástico resistente y semitransparente, con pico vertedor y asa ergonómica. Se puede lavar en el lavavajillas. El producto no es apto para microondas ni para productos químicos agresivos. Buena relación calidad-precio. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Jarra graduada de vidrio de alta calidad, robusta y resistente al calor. Tiene la capacidad de un litro, mide los ingredientes calientes o fríos con facilidad y precisión. Con este vaso medidor de vidrio borosilicato tendrá una ayuda adicional en la cocina. El material resistente al calor garantiza la calidad y la durabilidad. Gracias a los números claros podrá medir los ingredientes con extrema precisión. La jarra tiene diferentes unidades de medida. Excelente producto. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Juego de tres vasos medidores de plástico irrompible para alimentos. No son tóxicos, no tienen olor, son resistentes y respetan el medio ambiente. Cada vaso medidor tiene un cómodo mango de silicona de color. El mango antideslizante permite que su mano tenga un buen agarre al verter. Hay varios tamaños disponibles. Las escalas impresas en color son claras y fáciles de leer. Tres jarras con diferentes capacidades pueden satisfacer sus diferentes necesidades. El producto es adecuado para medir líquidos como agua, leche, yogur y polvos. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Jarra de cristal de borosilicato. Este producto puede utilizarse en la cocina de gas, el microondas, la cocina eléctrica de cerámica, el horno y el frigorífico. La jarra se puede lavar en el lavavajillas, pero se recomienda lavarla a mano porque con los lavados frecuentes las medidas pueden desvanecerse. Equipado con una cómoda asa y una escala estándar que mide hasta un litro. Gran producto. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Jarra graduada de vidrio borosilicato. Este producto tiene una excelente resistencia al calor, se puede utilizar en hornos microondas, en placas eléctricas o en fuegos de gas utilizando un propagador de llama. La jarra está equipada con una escala de medición en gramos y litros. Tiene una capacidad de un litro. Se puede lavar en el lavavajillas. Excelente producto. Compre este producto con el enlace en la descripción. Gracias por ver el video.